Yo exorcizo, limpio, libero todas las energías negativas que existan en este inciencio, que arrojo la energía fuera. Consagro, bendigo y regenero todas las influencias de Dios, del Espíritu, para el bien. Que esta inciencio me sirva en esta labor que es limpiar y purificar en este caso. Paso adelante. El primer paso, chicos, siempre, como me enseñó mi profesora Ivette, es que ustedes saluden, puede ser con el namasté, al yo superior, principalmente de la persona, no de la persona, sino su yo superior, igual al templo donde usted está. Le echo un constante saludo, me presento, saludo, cada vez que me para enfrente, lo que haga es que salude. Entonces, el primer paso que se utiliza para limpiar el aura, tiene que ver con el inciencio. Entonces, ustedes van a pasar el inciencio sobre la persona haciendo este movimiento. Como les comentaba anteriormente, representa la espada relampagueante. Es un movimiento que se utiliza para limpiar, para deserrar, para sacar. Entonces, saludo ambiental. Recuerden utilizar, que sean cosas naturales, palosando, domines, raniciencio, estoraje, o alguna planta seca, que las van a poner con carbón. Si no, palito e inciencio, pero no es lo ideal. Entre más responsable hagan el trabajo, mejor es hacer un resultado para su paciente. El romero también sirve bastante, las dudas para la persona que está cansada, el da, también sirve bastante. Entonces, una vez que ustedes tengan su inciencio listo, van a hacer el movimiento por las cuatro direcciones de la persona. Comienzo desde enfrente, saludo a su ser interior, y comienzo. Comienzo desde enfrente, saludo a su ser interior, y comienzo desde enfrente, saludo a su interior, y comienzo desde enfrente, y comienzo desde enfrente. Paso nuevamente Recuerden que con este movimiento Ustedes lo primero que están haciendo es cortarlo Están liberando Están sacando, sacando Terminaron Saludan a su cristo interior Se dirigen a soltar Dejan el incienso Eviten utilizar anillos Si es bueno que no tengan ningún tipo de anillos Y el siguiente movimiento Es para barrer el agua ¿Qué se hace? No importa si la izquierda está sobre la derecha La derecha sobre la izquierda Lo importante es que el movimiento sea este Fíjense que se abre y se cierra Son estas dos Esta es la base Se mantiene como unas tijeras Y este movimiento Es un movimiento de barrido De lados Entonces Lo ideal es que Como les comenté al inicio Ustedes perciban Y aquí ya se siente su tampo abierto Entonces yo Es de aquí que puedo hacer mi barrido Entonces Mentalmente van pidiendo Que limpio, libero, corto Al final Recogen las manos Las manos se recogen Se caminan Con las manos juntas Se vuelve a repetir el mismo proceso Y viendo que se corta Se libera Se pinta Todas las influencias En las energías negativas Se recogen Las manos nuevamente Cuando dirigimos a este punto Volvemos A iniciar el mismo proceso Cortando Liberando Cortando Recogemos Recogemos Y por último Pasamos aquí Recojo Me vuelvo a ir al frente Saludo a su Cristo interior Paso al altar Coloco mis manos Sobre el fuego Sobre el incienso A una distancia Prudencial Y el siguiente movimiento Es como el de karate El de pulo Pero lo vamos a hacer Con las dos manos Tratemos que nuestras manos No estén tensionadas Que más bien Tome su posición natural Y igual Palpamos Cuando sentamos su obra Aquí estamos amasando Estamos liberando El lado Vamos repitiendo El movimiento Lentamente No podemos acelerarnos Porque es un proceso Muy sutil El que estamos realizando Se vuelve pasando Lentamente Se repite el mismo caso Que el anterior Unen las manos Pasan al siguiente lugar Yo voy pidiendo Que se nivele Que se purifique Que se vaya atenuando Todos los bloqueos Están masajeando Pueden ser que primero Con el incienso Ustedes sacan Identifican Con el siguiente movimiento Ustedes están recogiendo Cortando Liberando Ya lo último que cortan Lo que hacen es peinar Harmonizar Entonces ustedes Igual modo Lo ideal es que Sean muy conscientes De la respiración Porque en medio De ser conscientes De su respiración Mejor es la proyección De la energía A través de las manos También pueden repetir Un mantra O hacer un baile muestro Depende Lo importante es Que ustedes estén Enfocados Con la intención Que están En este momento Ejerciendo Que no es más que purificar Cortar Y limpiar Sus campos áuricos De hecho se siente muy bien La percepción áurica Ustedes Hace este movimiento Y al final Comienzan a percibir La energía De hecho ven Si las zonas Están más frías Más calientes Les indica De pronto En qué puntos Es necesario Prestar la atención En qué partes De falta de energía Saludo Me dedico en el tal Nuevamente Purifico mis manos Y por último Se hace un sellado Sellan a la persona Con las cuatro direcciones Pueden hacer La señal de la cruz Si lo ven Como un símbolo De protección Pueden trazar El pentagrama Si ven un símbolo De protección Pueden hacer El Chokurein Los que estén En una iniciación De rey Con los que quieran Lo importante Es que ustedes La intención De sellado Una runa nórdica Sella Cualquier símbolo De sellado De igual modo Se repite Hacia las cuatro direcciones En este caso Se puede trazar Un pentagrama Ya que incluye Todo el cuerpo Todos sus cuatro extremos Hacia arriba Se lo envió Yo visualizo Que este Este pentagrama Sale un rayo de luz A este punto O en el cuatro De salado Tu cuenta De una nueva protección Cero sello Sale un rayo de luz Repito nuevamente Sello Y paso Un punto Cero Vamos a meter En el centro En frente Todas las gracias Y al final De este modo Muchachos Ustedes pueden Indigar Humorizar Y purificar Los campos Áudicos De las personas El deber De ser Como terapeutas Es que antes De hacer una terapia Hagamos esto ¿Por qué? ¿Por qué? Como les digo El campo áudico Entonces es bueno Primero Inviarle El campo áudico Si van a hacer Una terapia Sobre la persona Aún si es masaje Por lo menos Si la persona Está acostada El proceso Se repite igual Por arriba Por un lado Por el otro lado Después pasa Todas las tres cosas Por el TS Y la repiten Y la repiten En la otra Falta Con los tres elementos Primero le paso El incienso En forma de relámpago Después hago Movimiento de limpieza Cortando 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 Y por último Voy como masajeando Con amor Con candidez Con tranquilidad Y al final Sello Sello De información Para que la persona Quede resguardada Esto es muy positivo